Que Dios me les bendiga en este hermoso momento, que la paz y la misericordia de Dios sobreabunden sobre tu vida. En este momento hay aquí un hombre de Dios que ha traído una palabra, una palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Así que sin más preámbulo, yo quiero dejar que él se presente y salude a usted que está mirando, porque estamos sediento de recibir lo que Dios nos envió. Que Dios te bendiga, hermano mío. Dios te bendiga mucho. Bienvenido, Guerrero. Amén. Nos honra tenerte aquí con nosotros. Dios le bendiga a la audiencia que nos está observando a través de esta plataforma y de diferentes dispositivos. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Hoy traemos un tema muy importante que queremos que usted sepa, que usted analice a través de las Escrituras. Y hoy vamos a tratar el tema a través de la Escritura. ¿Y cuál es el tema? El tema se titula ¿Quién es Jesús para ti? Ay, santo Dios. Sí, porque para muchas personas tiene una definición distinta, pero hoy lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Amén. Ay, gloria. Bueno, pues vamos a darle para allá. Pero antes de iniciar, queremos invitarte a que te suscribas, que comentes y que actives también la campanita de notificaciones para que estas bendiciones lleguen más constante a tu vida. Sí, porque si estás suscrito, puedes recibir de esto que Dios hoy te está dando en esta tarde. Así que, fuego. Bueno, pues vamos a iniciar leyendo la lectura. Amén. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 13. Amén. Y es en base a una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Sí. Este tema nació, usted que me está escuchando a través de la cámara, a través de diferentes dispositivos, nació un día de pandemia. Dios me permitió meterme tres días en la iglesia, en ayuno y oración. Y ahí comencé a indagar a través de una discusión que tuve con un testigo de Jehová. Que ellos afirman que Jesucristo no es Dios. Pero hoy, a través de la escritura, Dios mediante y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a demostrar que realmente Jesucristo es Dios. Es Dios. Amén. Yo lo creo. Gloria a Dios. Entonces, iniciamos leyendo. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan, el Bautista, otro Elías y otro Jeremías. Algunos de los profetas, o algunos de los profetas, perdón. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Bueno, respondiendo a Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a darle gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Padre y Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. En esta bendita plataforma, la cual anhelo que crezca abundantemente, Padre. Sí, Señor. Te pido, Dios amado, que Tú permita, Dios, que este mensaje pueda llegar a distintas personas, Padre. Personas que están en depresión, personas que no saben, no tienen la firmeza, Padre, en su corazón, de quién es Jesús en su vida. Padre, hazle a entender, a través del Espíritu Santo, que Tú no eres cualquier persona, Dios. Tú eres Dios. Yo te pido, Dios, que le hagas sentir, que le hagas conmocionar, que le hagas, que lo convenza, Padre. Y que le hagas entender que realmente Tú eres Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Es importante, amado oyente, que nos está escuchando a través de esta plataforma, que entendamos que Jesús es Dios. Este tema nace, como le dije anteriormente, a través de una discusión que tuve con un testigo de Jehová. Y con algunas personas que me dicen que Jesucristo es un simple hombre. Que si hubiese sido Dios, no hubiese morido en una cruz, como un criminal. Pero es importante que vayamos a la Biblia, a los textos que dicen acerca de Jesús. Yo quiero que nuestro hermano Gerson nos ayude buscando Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Exactamente. Yo quiero que nuestro hermano nos cierra la Biblia. Amén. Porque vamos a tratar este tema a través de las Escrituras. Sí, porque cuando leemos y hablamos, predicamos, por medio de las Escrituras, es más convincente que venir y tal vez citarle tres textos. Porque eso es lo que hacen algunas sectas para negar la divinidad de Cristo. El venir y decirte dos o tres cosas y ya hay que aceptárselo porque sí. En este momento no le estamos imponiendo nada, sino que vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Amén. Amén. Entonces, Isaías, capítulo 7. Versículo 14. En el nombre de Jesús dice así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Y es importante notar que aquí no da la definición de lo que significa Emanuel. Pero hay un texto bíblico en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Yo quiero que usted lo busque, hermano Guerrero. Que ahí nos afirma que Él es Dios con nosotros. Santo. Mateo, capítulo 1. Versículo 23. Versículo 23. Dice la palabra así. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Grábate esto en la mente, amados. Esa es una de las principales evidencias de que Jesús es Dios. Amén. Y vemos, no solamente lo vemos como que Él está con nosotros. Que Él es unipresente, no. También lo vemos como el Creador. Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo descifra. Colosense, capítulo 1, versículo 15, al 16. También lo descifra. Pero vamos a dejar que Él lo lea. Porque es más convincente. Es más... Más... Para que usted vea que no invento. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Sigue ahí en el versículo 2. Sí. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sigue Él. Todas las cosas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra Él. Claro, ahí vea el versículo 14. Algo importante. Santo. El verbo se hizo carne. Aquel verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la de unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Muy interesante. Y aparte de esto, vemos que Colosense también describe y narra que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Tanto visibles como sin visibles. Y es importante, amados que nos estés escuchando, amados creyentes que nos estés escuchando y aún los que no son creyentes, que usted note esto. Porque Jesucristo no es un simple hombre. Es Dios hecho carne aquí en la tierra. Él murió. Él vino a la tierra para entender realmente cuál era nuestra necesidad. Para vivir, no entenderla, no, porque Él entiende como Dios. Sino para vivir lo que usted está viviendo. Está viviendo soledad, está viviendo tristeza. Él sintió tristeza en la cruz del Calvario. Él se sintió solo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él es Dios. Colosense 1.15 dice la palabra de Dios así. Alabados el nombre de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Eso es interesante. Un versículo que da en el punto exacto de este tema. Y es importante también que notemos, hermano Garrison, que en Juan 5, 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, habla acerca de la Trinidad. Y ahí menciona el verbo que mencionamos en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Léelo, por favor. Primera de Juan. 5, 7. 5, 7. Dice así. Tres son los que dan testigos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno. Súper interesante. Poderoso. Tenemos que entender que no es cualquier cosa. Es Dios manifestado en carne. Incluso Felipe, en una ocasión, le dijo, muéstranos el Padre y nos basta. Léalo, por favor. Juan capítulo 14, versículo 7. Sí. Jesucristo le dijo, no sabes que yo que es el Padre y el Padre es mí. Amén. Dice así. Si me conocíais, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 14, 7. Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Gloria a Dios. Y oye, el 10, el 10 poderoso también dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el hace la obra. Y otra parte importante. A veces dividimos las deidades. Hablamos claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Son una, en esencia. Es Dios. Dios. Incluso en Filipense, capítulo 2, versículo 5, él dice que es igual. Pablo dice que es igual. Yo quiero que usted lo lea. Filipense, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Igual, entienda eso, igual a Dios. Sí. No era un simple hombre, era Dios mismo. Incluso Jesucristo recibe adoración. Vemos que actualmente le cantan a él, le adoran a él, porque él puede ser adorado. Yo quiero que usted lea Hebreo, capítulo 1, versículo 6, para que usted vea que hasta los ángeles le adoran. Tremendo, tremendo. Y el Padre manda que le adoren en el versículo 8. Lea el versículo 6, versículo 8. ¿Del capítulo? Hebreo, capítulo 1. Del capítulo 1. Dice así en el libro, en la carta Hebreo, capítulo 1. Exactamente. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice. Adoranle todos los ángeles. Adoranle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8, por favor. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y todavía, Jesucristo tenía a alguien que era incrédulo. Tal vez usted sea incrédulo acerca de Jesucristo. Y es importante que usted entienda que Jesucristo se le apareció a sus discípulos. Después que resucitó, traspasó la pared y se le apareció a Tomás, no estaba allí. Y Tomás dijo que si no lo veía, no lo creía. Si no tocaba sus heridas, no lo creía. Pero yo creo que el hermano lea el capítulo 20, versículo 28 de Juan. Y usted verá que él mismo, el mismo Tomás que era un incrédulo. Tal vez usted lo sea, no lo sé. Y sé que hay muchas personas incrédulas. Pero el Espíritu Santo demuestra que usted posiblemente esté dudando acerca de la Deidad de Cristo. Y Cristo es Dios. Cristo prometió en Mateo capítulo 28, versículo 19, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice así la palabra de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Reconoció. Y ahí está con mayúsculas. Sí. ¿Lo viste? No hay una minúscula ahí. No. Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció. Pero él reconoció. Porque lo vio. ¿Sabe algo, ministro? Que en el texto anterior donde aquí en Hebreo, en la Carta de los Hebreos, que el apóstol habla de que menciona el texto de que Jesús es superior y que Él es Dios y que lo adoraron. ¿Sabe qué es muy interesante hacer esto aquí y aclarar algo? Porque andan unas sectas, los testigos, donde ellos resaltan y dicen que Jesús es un profeta. Que Jesús es un profeta, que Jesús es un hombre exaltado, pero que no es Dios. Y realmente, ¿cómo podemos negar lo que la misma Biblia enseña? Un hombre no puede recibir adoración. En una ocasión, a un ángel se le iban a postrar a adorarle. Y él le dijo, no, no me adore, que yo soy consiervo tuyo. Solo a Dios se puede adorar. Amén. ¿Entiendes? O sea, que es tan tal que el mismo Dios dice, solo al Señor Jehová tu Dios adorarás. O sea, que no hay otra forma. No se puede adorar a nadie que no sea Dios. Entonces, Jesús nunca impidió que no se le adore. Exactamente. Todo lo contrario, él sí lo permitió. Y eso recae, no solamente para los testigos de Jehová, recae también para los católicos. Ah, sí. Que adoran a María. Incluso, 750 años antes de que naciese Jesucristo, se está profetizando que una virgen iba a concebir. Y Jesucristo, o sea, el profetiza, ella narra quién era ese personaje, que era Jesús. Y Mateo confirma que él es Dios con nosotros. Es Manuel, Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Es importante, amados, que usted entienda quién es Jesús realmente para usted. Jesucristo no es un hombre que dividió la historia como muchos lo tienen. Jesucristo no es un simple profeta o un gran maestro. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Incluso lo vamos a demostrar a través de las Escrituras. Yo creo que nuestro hermano Gerizo nos busque. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí narra que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero es importante que él lo lea porque la Biblia habla mucho más claro que yo. Amén. Dice así. 3, 16. Sí, amén. Dice la palabra de Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En gloria. Fue de un hombre ser recibido así como fue recibido nuestro maestro, nuestro gran Dios y salvador. Tito 2, 13, por favor. Dice así. Versículo 13. Versículo 13. Exacto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador. Y salvador a Jesucristo. Gran Dios y salvador. Jesucristo. Es interesante, amado oyente. Es importante que tú entiendas quién es Jesús para ti. No es cualquier cosa. Y todavía Pablo recalca en el capítulo 9, versículo 5 del libro de Romano, que él es Dios. Él es Dios sobre todo. ¿Quién es Jesús para ti, amado? Gloria a Dios. Muy interesante. Las personas pueden dejar, hacer sus preguntas en los comentarios. Amén, amén. Sí. Capítulo 9 de Romano, versículo 5. Exactamente. Dice el texto así. Aleluya. ¿De quién son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Sobre todas las cosas. El cual es Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces, hoy, amado, usted que me está escuchando a través de esta cámara, a través de esta plataforma, entiende que Jesucristo no es cualquier cosa. Amén. Jesucristo es Dios. Dios, y yo quiero que usted caiga de rodillas y pueda entender, así como Tomás, con su incredulidad, que entendió que él era Dios. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Dios mío y se postró delante de él. Yo le pido a Dios que todo el que no cree en Jesucristo caiga de rodillas y reconozca que él es Dios. Por eso él no puede salvar. Un hombre no te puede salvar. La Virgen María no te puede salvar. El Ancangel Miguel no te puede salvar. Por eso fue necesario que él se hiciese hombre para que experimentara esta gran salvación que él nos ofrece a través de su muerte en cruz. Solamente Dios podía hacer eso. Ningún hombre inmundo de pecado podía salvarte de tu pecado. Solamente Jesucristo, Dios hecho carne, pudo hacerlo. Y él no hizo participante de esa naturaleza divina. Eso está en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Estoy hablando por la Biblia, mi hermano. Así mismo es. Dice así. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria a Dios. ¿Puede un hombre dar naturaleza divina? No, el único que nació a través del Espíritu Santo, de una virgen pura, que se mantuvo pura, hasta que concibió a Jesucristo, Dios con nosotros, es el único que te puede hacer participante de un nacimiento espiritual. No como el que pensaba Nicodemo, sino como el que él mismo expresó, del agua y del Espíritu. ¿Quién es Dios para ti, amado amigo? Dios no es... ¿Quién es Jesús para ti? Dios es Jesucristo, no es un simple hombre, ni un gran profeta, ni un gran maestro. Él es Dios. Y te hizo participante de esta naturaleza divina. Y de esta salvación tan grande, que nos da entrada al trono de gracia. Gloria a Dios. Tremenda, tremenda. Gloria a Dios. Es poderoso, hermano. Es poderoso el ver que, aunque han surgido tantas teorías, tantas enseñanzas, para apaltar nuestra fe de quién es Jesús. Porque, créame, esto no... La divinidad de Cristo no es una doctrina que ha sido enseñada desde hoy, desde hace 10 años. No, hermano. Esa doctrina la enseñaron los apóstoles. Porque Jesús dio evidencia de que él es divino. Y no obstante, los apóstoles anduvieron con Jesús. Y evidentemente podían hablar de lo que vieron y escucharon. Y Jesús, Pablo habló, Pedro habló de la divinidad. Todo, Juan habló de la divinidad. Andaron con Cristo, vieron y reforzaron este punto. O sea, estas sectas que han surgido hace menos de 200 años para acá, sectas que tienen menos de 100 años, y hoy en día han tomado tanto auge, pero lastimosamente le tengo una noticia. La palabra de Dios se defiende ella sola. Aleluya. Ella es su propio intérprete. Ella es su propio intérprete. Y verdaderamente es glorioso. Cuando usted cita la Biblia, ¿Qué fue lo que pasó con Esteban? Esteban era un hombre que citó la Biblia. Y molestó porque aunque las personas que estaban alrededor de él conocían las escrituras, pero hay personas que quieren parte, pedacito de las escrituras para reforzar sus ideas erradas. Pero cuando tú le dices, la Biblia dice esto aquí, dice esto allí, entonces se molesta y empiezan a escurrir los dientes, como pasó con las personas que estaban ahí cuando Esteban, hasta el punto que hasta lo mataron, porque no soportan la verdad de la palabra de Dios. Amén. Muy importante. Amén. Y es interesante que notemos que en realidad Cristo es Dios. Cristo es Dios. No es cualquier persona. Claro. Es Dios hecho hombre. Hecho hombre. Dios hecho hombre. Hecho carne aquí en la tierra. Claro. Él tenía que tomar parte de nuestra naturaleza para transmitir luego su naturaleza divina a nosotros. Por eso Él nos ofreció la salvación, porque Él se hizo hombre. Y no fue hombre a través del sexo. Se hizo hombre a través de una virgen, incubada por el Espíritu Santo. Sí. Y eso es importante. Por eso Él no puede transmitir la naturaleza divina. Correcto. Él no puede ser el participante de esta naturaleza y no puede ofrecer la salvación que realmente necesitamos. Es por su gracia realmente. No es porque no la merecemos, sino porque Él nos ayudó a entender que necesitaban de esa gracia tan grande. Santo, aleluya. Qué poderoso tiempo hermano que hemos tenido en este hermoso tiempo acá, en esta tarde. Verdaderamente que usted no puede tener duda de que Cristo es Dios, porque si no lo sabía, hoy se han citado estos textos, que usted puede anotarlo también. Amén. Usted puede anotarlo, estudiarlo, y se dará cuenta que son evidencias bíblicas de que Cristo no es un profeta, como andan diciendo por ahí nada más. Que Cristo es un hijo exaltado. No, no, nada de eso. Jesús es la esencia, la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Es tan fuerte eso, hermano, que los mismos, el endemoniado de Adareno, cuando vieron que Jesús venía, dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Hijo del Dios altísimo. Gloria a Dios. Ellos mismos identificaban. Pero, ¿qué pasa? Que el enemigo sabe que Cristo es hijo de Dios. Sin embargo, para entorpecer la mentalidad del hombre, ha levantado muchas sectas para que el hombre no crea que Él es Dios. Amén. Porque si un hombre muriera, ¿cómo un hombre va a morir por la humanidad y le va a dar vida de salvación? No hay forma. Tenía que ser uno sin macho y sin arruga, con su conciencia sana, que Dios se hizo hombre, se fue un filipense doce. Amén. Es importante eso. Y incluso, incluso, la misma Biblia se cita, dice que aún ni los cielos son puros delante de Él. Claro. Y tenía que limpiarse a través de la sangre de Jesucristo, hecho hombre y siendo Dios. Siendo Dios. Porque ningún hombre podía limpiarle el cielo. Ningún hombre podía limpiarle el pecado a ningún otro hombre. Amén. Solamente Dios hecho hombre puede limpiarte de tu pecado, amado amigo que no escuche. Gloria a Dios. Él es el único que puede hacerte nacer de nuevo, no a través de una simiente corruptible de carne, sino de la simiente de vida, del que da vida en abundancia, en nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho carne. Santo. Aleluya. Así que nada, nos sentimos alegres de compartir este momento con mi hermano querido. Y usted también. Y verdaderamente que volvemos, le decimos, puede anotar todos estos textos que le hemos facilitado en esta tarde. Aleluya. Para que usted con su pastor también lo estudien y puedan compartir este glorioso tiempo. Así que comenta, comparte, suscríbete y esperamos verte en otra oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Gloria. Gracias.